Nadie te enseña cuando naces lo chunga que es la vida Lo que cuesta olvidarse de lo mal que lo pasas Cuando te sientes solo, cuando ya no hay motivos para luchar por todo Pero eso se acabará, yo creo en los milagros Intento no mirar atrás, no solo hacia adelante Por muchas pesadillas que tenga cada día No hay nada que pueda pararme, voy a seguir hasta el final Dame los minutos para ser yo mismo Sin una razón, jamás voy a sentir que me he perdido En un rincón Hoy no son casi problemas, ya no existen en mi interior Aunque tenga cosas malas en mi vida, así soy yo Viernes, espero hasta que llegues Me alegras la semana, liberas mis tensiones Renuevas ilusiones, fabricas mil sonrisas Haces que de repente, ya nadie tenga prisa Pero nada, no hay nada que pueda pararme, no hay nada que pueda pararme, voy a seguir hasta el final Dame los minutos para ser yo mismo Sin una razón, jamás voy a sentir que me he perdido Sin una razón, jamás voy a sentir que me he perdido Sin una razón, jamás voy a sentir que me he perdido Sin una razón, jamás voy a sentir Sin una razón, jamás voy a sentir que me he perdido